Buenos días, buenos días a todos, qué alegría volver a vernos un nuevo viernes. Es un placer presentaros a nuestro próximo ponente, que empezamos con él en la mañana, Juan Carlos Núñez, que es responsable de aduanas en DHL, División Aérea, y nos va a contar un mundo apasionante que vamos a descubrir de aranceles de documentación, especialmente cuando dejamos el mercado intracomunitario, el de libre circulación de mercancías. Juan Carlos, cuando quieras. Soy Juan Carlos Núñez, de la compañía DHL, soy el responsable de aduanas, y en esta jornada queremos colaborar con vosotros para daros una serie de orientaciones, sobre todo en un mundo tan apasionante y tan complicadísimo como es el mundo de las aduanas, y esperamos resolveros por lo menos una serie de conceptos primarios, porque es muy difícil en tan poco tiempo abarcar un mundo tan complejo como es el mundo de las aduanas. Vamos a ver un poco qué es el concepto de las aduanas, vamos a ver un tema importantísimo, que es el concepto geográfico aduanero, sobre todo para aquellos de ustedes que tengan preferencia dentro del mercado de la comunidad económica europea. Vamos a hablar de cinco cuestiones, cinco preguntas importantísimas que tenemos que tener en mente para cada una de las operaciones de comercio exterior que tengamos intenciones de desarrollar. Hablaremos de dos conceptos muy básicos, que es el código TARI, que es un elemento de referencia muy importante dentro del comercio internacional, y también de forma muy básica sobre los incoterm y qué implicaciones tiene dentro del mundo de las aduanas, qué elemento es importante a tener en cuenta. Y luego, pues una serie de links básicos que les puede proporcionar información. El concepto de aduanas existe desde el principio de los tiempos, no es algo de la era moderna, o sea, las aduanas existen desde el principio. Sí es cierto que tenían una función puramente fiscalizadora, desde el punto de vista en el cual las aduanas hacían una función en la cual impedían o trababan el flujo de mercancías de entrada y de salida dentro de un territorio. Esa no es la función moderna que tienen actualmente y que vamos a ver a continuación. Las aduanas están presentes en todos los países del mundo, si bien es cierto que se gestionan de forma diferente. Esto es importante y lo veremos a lo largo de esta ponencia. Se puede entender de forma básica que el concepto de aduanas es velar por el cumplimiento de las normativas que aplican a las entradas y salidas de las mercancías de un territorio. Por lo tanto, es un organismo, es un ente en cualquiera de sus formas, porque existen en todas las partes del mundo. En el caso de España, o de la Comunidad Económica Europea, o de otros países, es con carácter administrativo, pero también las hay con carácter incluso militar, como pasa en Asia. O sea, las aduanas existen de diferentes formas, y eso es importante también entenderlo. La aduana juega un rol decisivo en el movimiento de las mercancías a través de las fronteras, son las que condicionan las entradas y las salidas, en definitiva. Los regímenes aduaneros, que ahora veremos un desarrollo, aplicados a estas mercancías, influyen significativamente sobre la industria o el comercio internacional. Entender el régimen en el cual aduaneramente queremos mover nuestras mercancías también es muy importante. Las prácticas comerciales modernas hacen posible que las administraciones tengan regímenes aduaneros simples, previsibles y rentables para el despacho de las mercancías. Cada vez más están más informatizadas las aduanas. Cada vez más entre las propias aduanas hay mayor flujo de información, no solamente dentro de un mercado, sino a nivel internacional. Hay cada vez más áreas de colaboración. Afrontando las exigencias de mercados internacionales cada vez más complejos, asegurando el cumplimiento de legislaciones y normas, y respondiendo a desafíos en materia de seguridad importantísimos en la era moderna, protección de la salud pública, el medioambiente y malas prácticas. Esto es un cuadro básico de cuáles son los cuatro pilares, desde el punto de vista aduanero, que van a condicionar el flujo de nuestras operaciones. Son los regímenes aduaneros. Clasificar nuestras operaciones dentro de cada uno de estos pilares condicionan los trámites, no solamente nacionales, sino además internacionales, que van a condicionar qué documentación, qué trabas, qué requisitos nos van a imponer. Los definitivos, que aplican a importación o exportación, que son regímenes, en definitiva, de venta en firme, los cuales va a terminar cualquiera del proceso en una venta, en una compra. Los temporales, para aquellas mercancías que temporalmente decidimos posicionar en un territorio, para una serie de procesos, tanto industriales como técnicos, o incluso para demostraciones o exposiciones, en las cuales no vamos a realizar esas ventas y, por lo tanto, no deseamos tributar por un producto que durante un tiempo va a permanecer, pero que finalmente va a retornar al punto de origen. Regímenes suspensivos, que hablaremos un poquito más adelante, es una técnica que cada vez se está desarrollando mucho más dentro de la Unión Europea, que nos permite una mejora de caja o de cash flow importantísimo para las compañías que disponen de almacenes, factorías, depósitos, exentos de impuestos, etcétera, etcétera. Y los de perfeccionamiento, que también cada vez están más extendidos en nuestro territorio, sobre todo porque somos muy buenos haciendo parte de lo que es un producto final, como pasa con la tecnología, en el caso de los ordenadores. No fabricamos ordenadores, pero somos muy buenos en ingeniería y fabricamos parte de esa máquina y, en este caso, se desarrollan perfeccionamientos activos en el cual, bien se trae parte de ese producto, aquí se termina ese producto, se retorna y tributamos o cobramos, en definitiva, por esa parte del producto que nosotros contribuimos a su fabricación, sobre todo en el régimen de perfeccionamiento activo, donde más actividad hay ahora mismo dentro de la Unión Europea. Esto también veremos algún caso. Dentro de las aduanas, evidentemente, las barreras a las importaciones son las que más tenemos que tener en cuenta, porque en un momento determinado somos exportadores, pero evidentemente nuestro cliente es un importador y es un elemento a tener en cuenta, como también seremos directamente importadores, depende de la actividad que ustedes desarrollen. Les he puesto básicamente los tres pilares importantes dentro de lo que son las barreras a las importaciones. La primera son los contingentes, que son barreras cuantitativas, que los gobiernos o mercados establecen límites o cupos a las cantidades de productos a importar. Los contingentes, sobre todo en el mundo de los textiles, en otro tipo de productos, donde la Unión Europea establece unos cupos, unas cantidades máximas, que se obtienen a través de las licencias que sus importadores van obteniendo, y en el cual ese mercado o ese gobierno o ese territorio decide que no se puede importar, por razones sociales, culturales, políticas, económicas, un máximo de ese producto. Eso es una de las barreras. Los aranceles, evidentemente, que son barreras, en este caso, de tipo económica, porque son barreras impositivas que establecen una tasa a pagar durante el proceso de nacionalización en un país o mercado único, que se traduce en una subida del precio del producto. Pero, sin duda alguna, es esta última la más importante, las barreras administrativas, que son los permisos, las licencias, las normas de calidad del producto, controles para aduaneros, que son las sanidades, las farmacias, el SOIBRE, que es el organismo que controla la gestión de la calidad del producto, las aduanas modernas, y a nivel internacional, sin duda alguna, es la barrera más importante y de la que más conocimiento tenemos que tener si queremos tener éxito en nuestras operaciones de comercio exterior, las barreras administrativas. Los estímulos a la exportación, que esto, de forma internacional, evidentemente, se promueve, que son de tipo fiscal, permitiendo la desgradación de impuestos, como pasa la Unión Europea, de todo lo que exportamos, pues tenemos derecho a desgrabarnos el IVA del producto. Los estímulos de tipo comercial, proporcionando asesoramiento y estudios de mercado por parte de los gobiernos. Creo que, además, el IPCES colabora con estas jornadas, con sus estupendísimos, además, estudios de mercado. Y los estímulos de tipo financiero a través de la línea de financiación y apoyo a los exportadores. El tema del concepto geográfico aduanero es muy importante, sobre todo para aquellos de ustedes que tengan, de alguna forma, intención de realizar operaciones con países de la Unión Europea. Y esto, a diario, desgraciadamente, lleva al traste muchas de las operaciones, porque este concepto es muy desconocido. Una de las claves importantes para poder entender muchos aspectos relacionados con la aduana, la aplicación de conceptos aduaneros en la logística o el transporte en general, era de entender cuál es el punto de vista para la aduana de los criterios geográficos o fronterizos. El buen entendimiento de este concepto nos permitirá desarrollar con más seguridad nuestras operaciones de comercio exterior. Al comienzo de nuestra asimiladura formativa, el colegio, aprendimos que un territorio o el conjunto de muchos países conformábamos una silueta fronteriza. De memoria a todos, vamos a dibujar Europa, y dibujábamos una silueta. Sin embargo, desde el punto de vista aduanero, hay varias excepciones a esta interpretación que hacen cambiar nuestro punto de vista de cómo queda geográficamente la Europa en libre circulación de mercancías y, por lo tanto, condiciona nuestras operaciones de comercio exterior. Esta es la primera regla. Estos países que tienen ustedes ahí, geográficamente, físicamente, están en Europa. Sin embargo, no son miembros de la Unión Europea de Pleno Derecho desde el punto de vista aduanero, que es uno de los tratados. Cuidado con los tratados, porque ya saben que está el de libre circulación de personas, o sea, hay diferentes tratados. Yo estoy hablando del aduanero, en el cual hay libre circulación de mercancías entre los países que vamos a ver a continuación. Estos países no son miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, todas las operaciones de comercio exterior que realicemos con estos países son exactamente igual que las que puedo realizar con Australia, Estados Unidos, Canadá, y van a requerir de trámites y de permisos y de licencias, etcétera, etcétera. A partir del 1 de julio, lo he indicado ahí de este año, Croacia se incorpora como el miembro número 28 de la Unión Europea Europea de Pleno Derecho desde el punto de vista, insisto, aduanero. Estos son los actuales 27 países que sí, sí son miembros de la Unión Europea, firmantes del tratado aduanero, y que en teoría son de libre circulación de mercancías. Digo en teoría porque ahora verán las siguientes reglas de aplicación que hay que tener muy en cuenta también en nuestras operaciones. Estos países tienen territorios o partes que, por diferentes razones, fundamentalmente por la no aceptación o armonización del IVA, no forman parte de la Unión Europea del tratado de aduanas, y por lo tanto, desde el punto de vista aduanero, no están dentro de este territorio o países de libre circulación de mercancías, como pasa en España con Canarias, Ceuta y Melilla, que aduaneramente están excluidos de la Unión Europea, y que, por lo tanto, todas las operaciones que realicemos con estos territorios pasan a aduanas, requieren trámites, licencias, etcétera, etcétera. Y pagan los impuestos locales, como pasa en el caso de Ceuta y Melilla, que es el aforo, no existe el IVA, o como el IGI y el APIC, como pasa en Canarias, donde en el caso de Canarias hay dos aduanas, lo que es la nacional y lo que es la aduana del Cabildo, que es la que se encarga del cobro de los impuestos. Es un tema muy a tener en cuenta. Por lo tanto, como verán, todos los países de la Unión Europea, y es un ejemplo, hay muchos más, todos los países que son miembros de pleno derecho, desde el punto de vista aduanero, de la Unión Europea, tienen excepciones territoriales, que hacen que, en el momento que realicemos operaciones de comercio exterior con estas zonas, áreas o territorios, tengan que pasar a aduanas. Las zonas sesentas es otra de las excepciones a la regla de libre circulación de mercancías. Hemos visto que España, como ejemplo, es un país en libre circulación de la Unión Europea. Hemos visto que tiene tres excepciones, Ceuta, Melilla y Canarias. Pero, además, hay una tercera excepción, que es la de las zonas sesentas o zonas áreas en régimen suspensivo. La más conocida por ustedes es el Duty Free. Cada vez que vamos al aeropuerto, la zona exenta de impuestos. La zona franca de Barcelona, que es una zona exenta de impuestos, factorías o almacenes autorizados. Todo lo que salga a esas áreas, zonas o almacenes o factorías, se considera un país no Unión Europea. Por lo tanto, requiere trámites de aduanas. Un país miembro de la Unión Europea, cuyo territorio es de pleno derecho, libre circulación de mercancías, puede tener zonas, almacenes, factorías, exenta de impuestos. Estas excepciones no están en libre circulación. Y se consideran como si entran o salieran de un país no Unión Europea. La razón por la cual las aduanas permiten estas excepciones son fundamentalmente por razones económicas, ya que se favorece el desarrollo de la industria y el comercio al no tener que pagar a la aduana directamente los impuestos y aranceles, vinculados a los productos o mercancías que están posicionados en estas zonas o almacenes. Los requisitos para obtener estas excepciones son altos. Pero hay en la actualidad muchas autorizaciones concedidas dentro del territorio de la Unión Europea. Significa que aquellas empresas, compañías que disponen de estas autorizaciones, de estas áreas, de estas formaciones, están beneficiando de ese no pago de arancel, de ese no pago de impuestos que les permite un mayor cash flow en sus operaciones. Estas son cinco cuestiones que tienen que estar muy presentes en todas y cada una de nuestras operaciones de comercio exterior. La primera, conocer nuestro producto, pero no conocerlo desde el punto de vista comercial, no conocerlo desde el punto de vista técnico, sino conocerlo muy bien desde el punto de vista aduanero. Esto es importantísimo, lo veremos ahora con el código TARIC. Identificarnos dentro de la cadena logística y a nuestros proveedores de servicio. Esto es importantísimo, porque en muchas operaciones tenemos que saber si somos fabricante o distribuidor, porque en muchas de las operaciones, no sé si habrá aquí alguna compañía, pues de jamones o de perecederos, es muy importante saber en qué parte de la cadena logística estamos, porque hay ciertas documentaciones o certificaciones que solamente se les piden a los fabricantes y no a los distribuidores. Por lo tanto, si quiero distribuir un producto y resulta que la condición para poder exportarlo es que ese producto, como pasa con los jamones, es que el certificado veterinario solamente se les pide al fabricante, tendremos dificultades si no tenemos un acuerdo o si no podemos obtener esa documentación. Por lo tanto, identificarnos. Pero más importante todavía es identificar a nuestros proveedores, como veremos al final del todo, porque en función de la elección que hagamos en cuanto a aduanas, transporte, logística y demás, tiene un elemento decisivo dentro de lo que es nuestra operación de comercio exterior. Segmentar nuestra operación. Eso es importantísimo en todas las operaciones de comercio exterior. Desde el punto de vista aduanero, esa segmentación nos tiene que dar visibilidad de en qué punto, en qué momento nuestro producto realmente pasa esos controles de exportación, en qué localización pasa realmente esos trámites, para ver si tenemos la capacidad propia o subcontratada a través de una compañía, de en ese punto en concreto poder realizar nuestras operaciones. Hay muchas veces que todo va bien y justo en el momento en el que decidimos que esa mercancía salga por un puerto o aeropuerto, justo ese puerto o aeropuerto no tiene la habilitación para que ese producto pueda ser autorizado como punto de salida de aduanas. Porque eso pasa sobre todo con los perecederos, con animales, etcétera, etcétera. Todos los aeropuertos, por ejemplo, en España, no tienen habilitación PIF. Por lo tanto, hay que saber desde dónde queremos exportar, de dónde queremos importar y ver esas condiciones, esas habilitaciones. Por lo tanto, la segmentación de nuestras operaciones es importante desde el punto de vista aduanero. Conocer los costes. Eso también es muy importante porque en el mundo de las aduanas no solamente es el coste del transporte, el posible pago de tasas o de impuestos en destino o impuestos especiales u otro tipo de tasas, sino conocer el coste real de puesta en destino o de importación es también importante. Los costes, por ejemplo, de broqueraje, para todos aquellos de ustedes que quieran hacer operaciones con Latinoamérica, pues el broqueraje, lo que es el coste de la gente en destino es muy alto y eso hay que tenerlo en cuenta para ver si es viable en nuestras operaciones. Muchas veces ese coste es tan alto que no es asumible dentro de las operaciones y mucho más alto incluso que el coste del propio pago del arancel del producto. Entonces, esto es un elemento dentro de las operaciones de comercio exterior muy importante y que va asociado también al mundo de las aduanas. Y este último, que ya indicaba al principio que es importantísimo identificar cuáles son las barreras administrativas con las que no vamos a encontrar dependiendo de la tipología de producto que vayamos a realizar. El TARIC es uno de los elementos a conocer dentro del mundo de las aduanas que se conoce como arancel integrado dentro de la Unión Europea pero que realmente es de reconocimiento internacional a través de un organismo que es el GAT a nivel mundial, Comité Aduanero Mundial coordina a nivel internacional un sistema de codificación, de puntualización, de identificación de los productos en el cual establece pues un lenguaje único. El código arancelario, nomenclatura única, nomenclatura combinada, código partidatario, partidatario, alancer común, todo eso es lo mismo. Se llama de muchas maneras, se llama de muchas maneras pero es exactamente lo mismo. Incluso en lenguaje internacional recibimos comunicaciones en los cuales se llama de otra manera pero es exactamente lo mismo. Es un conjunto de dígitos que identifica la mercancía, artículo o materia dentro de la nomenclatura arancelaria y que de facto constituye un lenguaje internacional en cuanto a la identificación aduanera de las mercancías. Por lo tanto, el producto que tengamos, zapatos, no se identifica en el mundo de aduanas como zapatos. Tendrá un código numérico que veremos ahora, una asignación que de forma internacional nos va a permitir saber cuáles son esas barreras de tipo económica, como pasa con los aranceles, o las trabas de tipo administrativa en cuanto a documentación, etcétera, etcétera, licencias. El sistema armonizado está estructurado con una base de 22 secciones en las cuales agrupan los capítulos en los que están clasificadas la totalidad de las mercancías. Bueno, esto es un cuadro orientativo en el cual se empieza a desglosar cómo se crea esa construcción con los dos primeros dígitos que son los capítulos, las partidas, los cuatro dígitos hasta seis que es la recomendación del Organismo Mundial de Comercio porque esa es la referencia hasta seis dígitos podemos hablar un lenguaje a nivel internacional y entendernos todos a partir del octavo dígito es diferente pero hasta el sexto dígito nos entendemos a nivel internacional y a través de esta consulta que podemos hacer a nivel internacional podremos ver en otros países en otras aduanas pues tomar una referencia de cuáles son esas trabas administrativas esos posibles costes etcétera, etcétera. Y luego las subpartidas que ya pasan a tener un carácter ya fiscal en el cual ya sí que se determina ya exactamente qué es lo que vas a terminar pagando o tributando pero hasta el sexto dígito es nuestro elemento de referencia. Bueno, esto de forma orientativa aunque no se ve muy bien cómo se desglosa esas 21 capítulos que constituyen el taric donde empiezan por animales vivos y termina con objetos de arte o de colección o antigüedad en la sección 21. Esto es un ejemplo de una identificación o clasificación que es esencial para conocer todas las posibles barreras o estímulos a tener en cuenta en nuestras operaciones de comercio exterior y ahí tenéis un ejemplo en este caso de jamones de cómo se desglosa un capítulo de jamones paletas entre todos sin deshuesar y todo eso. Me preguntan muchas veces ¿pero están todos todos los productos que existen realmente clasificados? La respuesta es sí. La respuesta es sí porque siempre en el capítulo genérico y los demás por las características por la composición por todos los elementos que constituye ese producto siempre en la definición. De hecho el Tariq está vivo permanentemente se está actualizando permanentemente evidentemente surgen nuevos productos a nivel internacional y se va refrescando permanentemente la información sobre todo con aquellos productos que son de mayor consumo. Los Incotert son una serie de reglas comunes para compradores y vendedores cuya función es regular las conductas del negocio internacional. Pasa también con el Tariq crea un lenguaje único internacional. Están fijadas por las cámaras de comercio internacional delimitando las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en el proceso de transporte de las mercancías. Las principales y funciones de los Incotert son eliminar las barreras causadas por la distancia el idioma y las prácticas comerciales locales eliminar inseguridades e interpretaciones distintas de términos comerciales a jala mundial importantísimo este punto y reducir los riesgos y el tiempo que se consume debido a la mala interpretación de discrepancias y litigios proporcionar un vocabulario universal aceptado por la mayoría de las instituciones financieras internacionales facilitar los intercambios comerciales internacionales todos los Incotert definen quién y en qué momento de la cadena del transporte es responsable de la recogida los trámites de aduanas en el caso de la exportación el handling de la mercancía el traslado el transporte en definitiva el cobro del flete el seguro del almacenamiento los procesos de importación aduaneros y la entrega en destino esto es un cuadro básico hay muchísimos más Incotert pero son los cuatro pilares de los cuales se apoya los Incotert que bueno coinciden con la inicial con la que comienza la columna E FCD en la cual en el caso de Swork es el fabricante o el vendedor que no quiere saber nada del comercio exterior y en definitiva da un precio producto en fábrica y responsabiliza al comprador de todo lo que conlleva la operación de comercio exterior y luego radicalmente todo lo que va unido a la D que es responsabilidad del vendedor en beneficio del comprador en cuanto a la agilidad de las operaciones de comercio exterior he marcado lo que era el DDU porque ha desaparecido y esos son los nuevos Incotert que están aplicando desde el año se consideran Incotert del año 2010 yo he puesto que porque entraron en vigor el 1 de enero del 2011 pero técnicamente son Incotert del año 2010 porque como sabrán muchos de ustedes es obligatorio en las condiciones de compraventa fijar a qué Incotert nos acogemos en caso de litigio para que aplique la reglamentación no basta con poner la condición como Incotert hay que poner a qué año nos acogemos en este caso son Incotert del año 2010 donde como novedad y ya esto pone mucha luz mucha claridad dentro del comercio internacional por todos los litigios que ha habido durante los últimos 15 años se ha creado el DAT y el DAP en el cual con el antiguo Incotert no quedaba muy claro hasta dónde exactamente había que entregar las mercancías en el caso del DAT a terminal queda totalmente claro que es la terminal de transporte donde finaliza la cadena logística indicando indignablemente aeropuerto de Madrid-Barajas puerto de no sé qué etcétera y en el DAP todavía se clarifica mucho más hasta dónde había que llevar la mercancía hasta el domicilio del cliente hasta un almacén en un polígono tiene que figurar claramente en las condiciones DAP hasta dónde se cubre pero de todo esto desde el punto de vista aduanero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que a las aduanas cualquiera que sea la condición que comprador y vendedor fijen las aduanas solo necesitan las condiciones CIF cualquiera que sean las condiciones que se fijen entre comprador y vendedor de manera que para el cálculo de los aranceles a nivel internacional para el cálculo de los impuestos a nivel internacional las aduanas siempre van a obtener un cálculo del coste CIF significa que aunque contratemos un puerta a puerta las aduanas no van a tener en cuenta el coste del transporte hasta la puerta del cliente solamente van a tener en cuenta el coste del transporte hasta la terminal en destino desde un origen hasta un destino terminal a terminal de manera que ese coste CIF lo va a unir al coste del producto o sea sobre el precio del producto que nosotros fijemos para el cálculo de aranceles añadirá el coste CIF o sea el coste del transporte y el coste del seguro si lo hubiera que luego mi compañera en su presentación le dará un desarrollo mucho más detallado de una operación como ejemplo pero quiero que como referencia se queden que cualquiera que sea el incoter dentro de la operación de comercio exterior para las aduanas a nivel internacional son las condiciones CIF las que van a fijar el pago de los impuestos bueno esto es un ejemplo de unas condiciones de EDP en el cual nuestra compañía francamente da un servicio excelente puerta a puerta en el cual y esto también es una cuestión muy importante bueno cualquiera que sea el incoter que elijamos lo que está claro es que el que compra termina pagando al final todo eso está claro en el caso del DDP es el vendedor el que se va a hacer cargo de toda la operación de comercio exterior y que el comprador lo va a recibir puerta a puerta pero eso es porque indudablemente las condiciones de venta el vendedor lo ha incluido dentro del precio de venta del producto eso queda claro siempre en este caso en las condiciones DDP todo el riesgo y la responsabilidad de toda la operación la asume el vendedor pero indudablemente el comprador la termina pagando ¿vale? esto es importante esto es una referencia que unido a las cinco preguntas que he comentado antes tenemos que tener muy muy presente en nuestras operaciones de comercio exterior y siempre desde el punto de vista duanero insisto el primero la identificación dentro de la cadena logística que identificarnos dentro de la cadena logística tanto para nuestros productos como para los proveedores que vamos a elegir es muy muy importante decía que no es igual ser fabricante que distribuidor como tampoco lo es ser almacenista distribuidor o sea hay una serie de condiciones que son importantes pero también con nuestros proveedores esa elección también es muy muy importante segmentar la secuencia de nuestras operaciones de principio a fin eso nos da una visibilidad real de las trabas administrativas que nos podemos encontrar desde el punto de vista aduanero en cuanto a la gestión de la documentación porque puede ser que en alguno de esos pasos en alguno de esos segmentos las aduanas tengan un papel fundamental en la decisión de si nuestras operaciones son viables o no viables por lo tanto tenemos que tener muy bien segmentadas nuestras operaciones y conocer todos los costes e implicaciones legales tanto en origen como en destino como decía es importante dependiendo de cada uno de los mercados internacionales pues influye de una manera más relevante o menos relevante bueno esto es una serie de link que les proporciono a través de la aduana española decirles que contamos con una de las aduanas más modernas y más preparadas a nivel internacional la aduana española además es ejemplo para muchas aduanas en el mundo de hecho están visitando permanentemente otros estados a nivel internacional el grado de modernización que tiene la aduana española la cual tiene una estupendísima además web con muchísima información accesible y directa para cualquier usuario en cualquiera de los trámites incluso la consulta del propio TARIC incluso para aquellos de ustedes que estén relacionados con temas de impuestos especiales con tráficos de perfeccionamiento que tienen además un acceso para esta área fenomenal las cámaras de comercio internacional justamente por el tema de la aplicación de los Incoters donde además por experiencias pasadas les va a decir por ciertos mercados internacionales como pasa con el norteamericano en el cual todavía sigue muy latente que todo lo venden en FOB cuando realmente no es FOB lo que es esa convalidación del FOB americano a lo que son nuestros DDP de EDU etcétera etcétera y luego la página del Comité Aduanero Mundial que es interesantísima porque les va a dar acceso a nivel mundial a todas las páginas de todas las aduanas a nivel internacional para justamente con el conocimiento de nuestro producto a través del código TARIC y de esas referencias aduaneras poder tener una primera aproximación indudablemente si utilizan integradores como es en nuestro caso nuestras propias compañías les da ese servicio pero bueno tienen un acceso directo y por mi parte esto es un poco esta introducción y a partir de ahí pues estoy a su entera disposición para para resolverle cualquier duda o les he dejado con las aduanas el mundo de las aduanas es terrible ya lo sé ¿tienen alguna pregunta? ¿no? entonces verdaderamente les he colapsado bueno muchísimas gracias gracias gracias